Consternó a todos los televidentes. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las figuras más mediáticas del mundo del espectáculo de nuestro país. Adriana Aguirre. La vedete que supo brillar en el bailando por un sueño rompió el silencio en el programa que Tomás Dente conduce a través de la pantalla de TKZO. La ex figura de Canal 13, vio detalles del accidente que sufrió meses atrás. Estaba bailando y me caí sentada hacia atrás. Las bailarinas me tuvieron que levantar del escenario. Así tengo la pierna ahora. Desde el 25 de enero que vengo sufriendo esto, es muy largo. Encima los coágulos sanguíneos se infectan. Y ahora hay que esperar que pase la infección para reanudar la kinesiología. Estoy muy dolida. Estaba en zapatillas vestida de maradona, manifestó en vino para vos. Agarré un tablón desprendido, o un agujero en el escenario, con la zapatilla, yendo para atrás, al mejor estilo Sergio Dennis. O sea, que caí en peso muerto, que se duplica. Peso 50 kilos, al caer pesé 100. Caí sobre los glúteos y coloqué las manos para que no se me golpee la columna ni la cabeza. Pero la pierna se abrió y pega a este tendón, que es el que produjo la tendinitis y el líquido inflamatorio que genera, al mezclarse con la sangre, los coágulos laminares, que están adheridos. Los de los glúteos se drenaron en la operación, pero los de la pierna no, señaló Adriana Aguirre. Lo que ocurrió fue una tendinitis en el lateral izquierdo de la parte de afuera y eso originó líquido inflamatorio, que se mezcló con sangre y provocó hematoma laminal. Lo mismo que tenía en el glúteo, pero en ese caso fue drenado. Acá no se podía operar porque estaba muy pegado al músculo. Tuve que terminar en un juicio laboral, lamentablemente. Espere más de un mes una llamada, un mensaje de voz del productor Torri Palenzuela, que fue quien me contrató en las últimas tres temporadas. Al margen del dolor físico que he pasado todo este tiempo, el dolor moral, el daño moral es algo tremendo, es una cicatriz que me va a durar toda mi vida, me dijo mi psicólogo, afirmó la rubia. ¿Cómo puede ser que haya sido tan inhumano? ¿Cómo puede ser que no me haya socorrido? Torri dice que ayuda a los actores, y la que trabajó y dio todo arriba de un escenario durante tres temporadas, que fui yo, a mí no me ayudó. ¿A quién debería ayudar? No ayuda. ¿Sabes lo que es esperar un mes de quien? ¿Vos confiabas que era tu empresario? Y hasta podía ser, no te digo amigo, pero una persona cercana con la cual podía contar, y que no haga un llamado telefónico, un audio de voz. Me sentí muy dolida, físicamente por el golpe en sí, se me destruyeron los glúteos, hubo que operarme de urgencia, sentenció.